Me voy a dar un gusto, porque hace mucho tiempo, pero mucho, que no hablo con Florencio Randazzo. Florencio Randazzo es la definición de cuadro político en la Argentina. Vos podés estar de acuerdo, no podés estar de acuerdo, podés coincidir en algo, podés coincidir en todo. Pero lo que no se le puede achacar a Florencio Randazzo es que no ha laburado cada vez que le tocó estar en la función pública. O sea, cada vez que ha encarado un proyecto, ha ido para adelante, a pesar de todo. Y bueno, ha tenido los problemas internos que ya sabemos. Después se fue de la función pública y se llamó a silencio mucho tiempo. Y ahora, bueno, reaparece. Y me parece que es importante que Florencio Randazzo esté en la discusión. Y ahora forma parte de esta fórmula del espacio que encabeza como presidente Juan Schiaretti. Él va como candidato a vicepresidente. Y lo tenemos en línea. Florencio, en serio, qué placer escucharte después de tanto tiempo. Bueno, buen día, Gustavo. Gracias por llamarme y por tus palabras. Pero vos sabés que hay una cosa interesante. La política se ha divorciado de la gestión. Exacto. Entonces, la gestión no tributa electoralmente, no paga electoralmente. Y eso es un problema. Eso es un problema. Yo digo que no hay mejor forma de honrar la política cuando uno tiene una responsabilidad pública. ¿Qué gestionar? ¿Y qué gestionar? Mejorar en la vida de la gente. Que es lo que he hecho yo frente a cada desafío que tengo. ¿Por qué crees que esto pasa? Por ejemplo, a ver, cuando vos te ha tocado estar, encaraste el tema... A la distancia vos decís, ah, es menor. Ah, es menor. Tenés que ir ahora a hacer los documentos en aquella época. Vos encaraste el tema de la documentación y la pusiste adelante. El tema de los trenes. Te la pusiste en el hombro y fuiste para adelante. Y en tantos otros temas. Pero digo, ¿por qué crees que eso no termina pesando? La SUBE. ¿Te puedo nombrar? Sí, la SUBE. Ahí tenés, por ejemplo, claro. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, vinculada a un flagelo de la muerte de los más jóvenes, digamos, en accidentes de tránsito. Exacto. Mira, yo siempre que he tenido algún lugar de responsabilidad, me he planteado qué desafíos afrontar para el día de mañana, saber que no perdí el tiempo cuando estuve en algún lugar tantas horas y pude transformar alguna cosa y puedo ser recordado por esas cosas. Esas cosas que me pasan a diario. Exacto. En general, ya estuvimos el viernes en Mendoza, y en general me encuentro con gente en todos lados, ¿no? Y gracias por los documentos, qué bueno que íbamos a hacer el pasaporte, y qué bueno con el tema de los trenes. Yo creo que de eso se trata la política. Ahora, eso electoralmente nos cae. Yo siempre me pregunto cuáles son las motivaciones por las cuales vota la sociedad, ¿no? Vos fijate que en este caso integran una fórmula, porque a lo mejor alguien dice, ¿Quién es Chávez? Es el gobernador de Córdoba, de una provincia muy bien administrada, entre una provincia con respecto y respecto a las instituciones, a la división de poderes, o una provincia con un Estado austero, con una educación de vanguardia, una provincia que en su Estado está orientado a resolver los cuatro temas fundamentales. En relación a esto que vos señalas, ¿ustedes representan al peronismo tradicional, digamos, a la doctrina del movimiento nacional justicialista en sus bases? ¿Esos son ustedes? A un peronismo moderno, Gustavo, que con aciertos y con errores creen la producción y el trabajo. La Argentina no va a salir adelante si no genera riqueza, inversión y trabajo. Eso no se resuelve con planes. Aumentaron el presupuesto en materia de planes y aumentaron los planes. Aumentaron la pobreza. La informalidad del trabajo está ayudando a que el sistema jubilatorio argentino y le paga el mayor a 6 millones de jubilados es 30.000 pesos, cuando la canasta básica es el doble o el triple de eso. Entonces me parece que hay que transitar otro camino. Bueno, Córdoba ha tenido un plan de infraestructura, digamos, para darle competitividad al sistema privado enorme, qué sé yo, 3.000 kilómetros de gasoducto en cuatro años. Estos tuvieron 7 años más, 10 años, para hacer 500 kilómetros, que no se sabe hoy si está produciendo no gas. A la región quisiera saberlo eso también. Las rutas, las rutas en Córdoba, las rutas, está ordenada. Rutas, conectividad. Conectividad, sí. Conectividad, digamos, porque eso qué le da. Le da posibilidad a la economía de ser competitiva y poder generar, digamos, una economía que pueda exportar para resolver otras dificultades que tiene la Argentina, que es la falta de dólares. Pero la falta de dólares en la Argentina es un problema de confianza. Yo recién se lo hacía un colega tuyo. La Argentina tiene más de un producto bruto interno depositado afuera de argentinos que tienen la plata afuera, que le paga en un 1%, 2% anual. ¿Entendés? Cuando podía tener la cara destinada a inversión. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no hay confianza, porque no hay previsibilidad. Porque la dirigencia dice una cosa un día y hace otra cosa el otro día. Entonces me parece que nosotros tenemos que empezar a pensar no tanto en el casado, sino en cómo construimos el presente y el futuro y recuperar el sentido común, Gustavo. Sí, 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 es un país normal. Porque digo, vos lo has dicho muchas veces, te he escuchado. A ver, para mí, ¿no? Es más difícil destruir la Argentina que sacarla adelante. La Argentina te presenta un abanico de posibilidades que si tenés un poquito de patriotismo, de ganas, es cuestión de soplar, digamos, y ponerse a laburar. Y ver a quién, digamos, le conferís tu voto y tu confianza con solamente mirar la historia de cada dirigente. Yo soy un hombre que honraba la palabra, que me dio a mi casa como así. Voy y eso he tenido con enormes dificultades. La palabra, por ejemplo, podría haber sido gobernador en el 2015. Sin embargo, dije que no. ¿Por qué? Dije que no. Porque públicamente me había comprometido que iba a participar de una PASO para elegir que al día otro presidente le pasó. O mí iba a mi casa y me fui a mi casa. Y en el 2017 se me ofreció ir con Cristina con un gran diputado. Los senadores dije que no. Y competí. Competí de vuelta. Y se fueron. Se fueron del peronismo, no se fueron de unidad ciudadana. ¿Está claro? Y competí sabiendo que tenía pocas posibilidades porque era candidato a senador y no tenía ninguna posibilidad. En aquella región que competieron Burris y Esteban con Cristina. Y los octubre del 2021 fue candidato y me llama silencio un cuento también interesante. En el 2021 sací 500.000 votos solo. Estás teniendo solo, sin estructuras, sin nada. ¿Y sabe por qué me llama silencio? Porque cuando vos te votan del 5%, 5,5% y el resto no votan 40%. Es una cuestión de respeto. Cuando la voluntad de la sociedad se pronuncia. Eso no quiere decir que no trabajé. Trabajé en la ley de Alconcero, que salió. Trabajé en la ley de boleta única, que salió. Que no salió, pero antes salió. Disputado, pero después trabajaba en el Senado. Es decir, trabajo todos los días para que la Argentina cambie. Y tengo una actividad, soy un hombre que me desarrolló una actividad privada, que tampoco nunca lo digo, ni estoy dispuesto a sostener el suelo. Pero yo lo de primer día, voy a escribir a la pública firma, y lo dono al Hospital de Niño de la Plata, a la Fundación del Hospital Niño de la Plata. Y los pasajes los puse a disposición del Hospital Garja, y nunca los puse en un solo pasaje. Ahora, eso tiene que ser un mérito de uno, porque hay gente que son muy buenos dirigentes, y no tienen esa posibilidad de hacerlo. Ahora, yo siempre tengo una conducta, y creo que es interesante entender que la sociedad, el 13 de agosto, puede tener una alternativa diferente a la grieta. Que es, en este caso, el gobernador de Córdoba, acompañado por un grupo de gente, de hombres y mujeres, que tenemos otra idea de lo que hay que hacer en la Argentina. Lo tengo aquí a Raúl Vázquez, que te quiere hacer varias preguntas. Pero, digo, ¿te fuiste defraudado del kirchnerismo? ¿Te fuiste lastimado en algún punto? Sí, me parece que perdió su esencia, ¿entendés? Se transformó en un grupo de fundamentalistas, con unas visiones que notan lo que pasa en el mundo, y con cero gestión, con cero gestión. Es decir, hacernos creer que Cristina Kirchner, que en Basal, no tiene nada que ver con lo que hubiera Alberto Fernández, es tomando tonto. Por eso me llama la atención que haya gente que no entienda esto. Son responsables del desaguisado y del desastre que es este país. ¿Entendés lo que digo? Entonces, me fui hace ocho años convencido que había que transitar otro camino, y se lo planteé en aquel momento a Cristina. Y, de repente, bueno, se hizo oído sordo, y se prendió a los consecuentes, aquellos que, en realidad, digamos, como el caso de Fernández, no va a ser recordado absolutamente por nada, este presidente. Por el desastre, tal vez, de lo que ha sido su ejercicio en la presidencia, ¿no? Dejando a la Argentina devastada. Lo cual es doloroso, porque, como vos decís, deja a una Argentina devastada, ¿no? En una Argentina que necesitaba empezar a salir después de la pandemia, y parece que nos fuimos más abajo todavía. Sí, y aparte, ¿sabés qué? Se ha roto la credibilidad y la confianza. Entonces, digamos, ¿qué se hace? Se generaliza. Son todos iguales. No, bueno, es normal que alguien diga alguna cosa y otra. Es la política, no la política, no es la política. ¿Sabés qué? El capital más importante que tiene un dirigente político es el valor de la palabra, de la confianza. Es que la gente te crea si a dónde vas. Entonces, yo digo, ¿qué debería ser un presidente de la Suma? Tiene diciendo anunciar cuatro cosas que va a hacer, y una de esas es anunciar que los cuatro años se van. Acá no, al otro día tienen la reelección, cuatro años se van porque va a poder hacer cosas que tal vez electoralmente en la coyuntura no paguen, pero sí paguen como lo responde la historia. Acá tiene que haber una idea diferente, una misión diferente del país, recuperando el sentido común y la normalidad. ¿Qué implica esto para que no escuchen? Mirá, el que no estudia repite, el que no trabaja no cobre, y el que delinque va a preso. Si hacemos estas tres cosas, la tendría que estar cambiando. Parece fácil, parece fácil. Florencio Randa Zoradol Vázquez te saluda, es un placer. Bueno, vos sabés que algunos plantean que tal vez desde el lado donde están trabajando ustedes junto a Chiarete, si se quiere, abro comillas, la reserva moral del peronismo, o aquel peronismo que a veces fuera de micrófono llamamos peronismo perdonable. Eso es posible. Ahora, digo yo, ¿por qué le cuesta tanto al peronismo o la reserva moral o el perdonable, le cuesta tanto terminar con la era K? Te cuento, primero Raúl, cuando vos decís parece fácil, parece fácil, yo que hablo de mi experiencia, temas que nos decían imposibles, sin embargo se modificaron. Sí, coincido. Como decía recién Gustavo en el inicio de la charla, sacaron un documento, pasaba un año, hoy va a ser instantáneamente. Sí, sí, sí. Un pasaporte tenía que ir a la Policía Federal y conocer un comisario. El otro día iba a Mendoza, que era uno de los lugares en el aeropuerto, que pusimos el pasaporte de la historia, te entrena el pasaporte como en el 6, como en el parque, al distante. Sí, sí, debes tener la decisión política, sin duda. Compramos 5.140 trenes, el rectificamos la plata a Buenos Aires, que estaba parada desde hace un rato, que te cuento el ingrediente. Y hay una nota de periodista a cabo de la Nación sobre el tema de una concesión que se les da a los rusos con el viaje de Alberto Fernández para la compra de coche eléctrico en el San Martín. Te aclaro que la línea San Martín es diésel. Sí. ¿Escuchaste? Bueno, pero te cuento, te agrego un tema. Te agrego un tema importante. Cuando yo gestiono el préstamo en el Banco Interamericano de Desarrollo para la electrificación de la plata a Buenos Aires, una obra que estaba parada hace 40 años y la inauguramos con coches nuevos y electrificadas, que hoy presta servicio a la plata a Buenos Aires, se nos otorgó un préstamo de 700 millones para el San Martín. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno, en la licitación de la plata a Buenos Aires se presentó una sola empresa que fue Supercemento. Se adjudicó y se concretó la obra. En la electrificación de San Martín, cuando nosotros nos fuimos, estaban estos 700 millones para el proceso licitatorio, se llama licitación, ya con el gobierno de Mauricio Macri, 14 empresas. Gana Supercemento. Gana Supercemento. ¿Sabés qué pasó? Pasaron los 4 años de Macri y casi 4 años de este gobierno. Nunca se adjudicó. ¿Vos entendés? ¿Sabés qué hizo el DIT? Retiró los 700 millones de dólares. ¿Entendés? No, no, no. Yo entiendo de cosas concretas. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que con esto, que en realidad, cuando también uno escucha la posibilidad de solucionar los problemas que tiene la Argentina, hay que ver quién lo plantea. Sí, eso es verdad. Y antecedentes tiene para, en realidad, de decir que puede solucionar esos problemas. Nosotros nos solucionamos un montón de problemas que parecían imposibles. Pero tiene que haber decisión política, compromiso, ¿entendés? Sí, coincido. Con respecto a la otra pregunta del peronismo, mirá, el peronismo se ha transformado en su mayoría, en los dirigentes, en una legión de oportunistas y busca cargos que nadie quiere saber de la zona de confort. ¿Entendés? La vuestra es, lo que decía yo, Máximo Quínez, el presidente del Partido Judicialista de la provincia de Buenos Aires, un hombre que vivió hasta hace pocos años atrás para subir a Santa Cruz. ¿Entendés lo que digo? Un peronismo que está dispuesto a bancarse cualquier cosa. Por eso yo ni siquiera creo que represente el espíritu del peronismo. No lo representa el espíritu del peronismo. Está claro, la política se ha transformado en la mayoría de dirigentes de ese calibre, esos valores, dispuestos a cualquier cosa. Hay, qué sé yo, el presidente. Tiene un grado de indignidad ilimitado. Ilimitado, y yo lo digo con respeto, pero es así, lamentablemente. Lamentablemente digo porque nos ha perjudicado a todos. Él te llamó en algún momento, ¿no? Para formar parte. No, no, yo con Alberto Fernández dejé de tener relación. Después de la PASO me llamó, cuando gana la PASO, me pregunta qué quiero hacer, le dije, mira, yo no busco trabajo, pero si vos te vas a animar a transformar, contá conmigo, si no, no. Y nunca más me llamó y nunca más lo vi. Así que, y el día que ganó, te cuento tu una diferencia, le mandó un mensaje diciéndole te felicito, de lo único que te vas a arrepentir el día que te vaya, es de lo que no te animaste a hacer. Nunca ni siquiera uno cae en el curso para entender esto. Así que, esa es la relación que yo tuve con él, pero independientemente de lo personal, lamentablemente, para el país, ¿entendés? Se ha destruido la autoridad presidencial, ¿entendés? Se ha destruido la autoridad presidencial. Vengo a la vicepresidenta inaugurando una orden importante como el gasoducto, digamos, la cual ni siquiera se habla con el presidente, es una vergüenza. Y en ese personalismo de Cristina, perdoname la pregunta, pero yo siento esto, ¿vos creés que Cristina en algún momento te tuvo celos? Porque vos justamente llevabas adelante las obras, ibas sacando proyectos adelante, ¿te tuvo celos? ¿Cuando te puso piedras en el camino? No, 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 piedras en el camino nunca, la verdad, sería faltar a la verdad, cosa que yo no hago, ni sacar ninguna ventaja a propósito de las diferencias que tengo de hace muchos años con ellas, jamás, jamás, no, al contrario, al contrario, siempre sentí que cada propuesta que le llevaba le decía, flaco, metiendo para adelante, está claro que era la impronta que yo le daba en mi gestión, porque muchos dicen, bueno, lo hiciste porque hiciera, bueno, ¿por qué? Si lo hiciste porque hiciera, no lo hizo a nivel cuando fue ministro del interior, no lo hizo de perro ahora, no lo hizo Jairo cuando estaba en transporte cuando he ido, está claro esto, en realidad esto tiene que ver con la impronta de cada uno, porque tenía que sentir que no estaba perdiendo el tiempo, que me podía ir del gobierno y contar estas cosas, que creo que es lo que sería el capital más importante político que puede tener un dirigente y el que debería valorar la gente en el área de votar. Hay una cuestión, Florencio, que también me gustaría traerlo aquí en la mesa, que tiene que ver con el hecho de la gestión que sí, absolutamente coincidió, lo que has hecho, por ejemplo, entre otras cosas, con los trenes, es hija y consecuencia de una gestión y de una idea de modificar una realidad. Ahora, esto sucedió después de una tragedia tremenda como la de Once, que pone en manifiesto que a veces, lamentablemente, la Argentina funciona a tragedias, viste, extracción a tragedias, lo que pasó fue inaudito y ahí entraste vos y modificaste una realidad, porque también parte de esa tragedia, tragedia tiene que ver con Jaime, por ejemplo, que fue terrible lo que hizo como ministro de transporte. Digo, ¿por qué nos pasa eso también es la pregunta? ¿Por qué a veces tiene que modificarse algo a partir de una tragedia donde, bueno, ha muerto gente y ha quedado en la historia lo que ha sucedido en Once, ¿no? Porque falta compromiso, Raúl, no hay compromiso y esto está vinculado a esto que yo te digo, a la idea de tener permanencia en el cargo, fíjate que se ha terminado la idea de que si hay alguna crisis en un determinado en un determinado ministerio, el posible debía ser el ministro. Creo que el último fue el caso de Once, ¿no? Donde ya, digamos, fueron 52 víctimas más de 100 heridas en una tragedia de las más importantes en la historia argentina. Entonces, por un lado veo y por el otro lado vuelvo a repetir que la buena gestión no paga, a mí me reconoce muchísimo el sector, cuando voy a preguntar a quién votó o a quién va a votar y dice, bueno, vemos, y entonces ahí entra la grieta e impide que haya la posibilidad de tener una mirada hacia otro sector entendiendo muchas veces que esa grieta es parte también de un negocio de la política, de los medios, de los empresarios y bueno, y así estamos. Florencio, y ya hablando tal vez de la grieta, inclusive hablando de las elecciones que se vienen, ¿representa para ustedes o, bueno, sí, ¿representa para ustedes un problema que Horacio Rodríguez Larreta haya intentado sumar a Schiaretti a su coalición? Digo, ¿cómo, porque en definitiva desde el punto de vista de la gente es, bueno, se habla tanto de Larreta y Bullrich que Schiaretti iba a ser casi un apéndice en un momento? ¿Cómo manejan eso? No, eso fue una conversación que Horacio Rodríguez Larreta convocó al gobernador de Córdoba, Schiaretti, para proponerle que me acompañe y Schiaretti le dijo claramente que nosotros teníamos otra idea, que sí se podía conformar un nuevo frente de centro, digamos, donde él debería tomar la decisión de incorporar a Schiaretti a la posibilidad de que se compita dentro de ese frente, frente de frente, lo que pasó un poco en Santa Fe donde participó el socialista, el socialismo con Múnica Fe y candidato a gobernador y con Carla García, candidata a diputada por la provincia el día de ayer. Bueno, eso no fue posible porque lo supuso en aquel momento Mauricio Macri, Patricia Bullrich, nosotros creemos que la Argentina también necesita de todos y yo digo con total humildad, hay gente valiosa en todos los espacios, ojo, el gran problema es que su mayoría en el frente de todos le hablan a Cristina y en cambio le hablan a Macri y ahí en realidad entra en el juego la grieta y eso alista las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas. Yo creo que aproveches, a ver, en este momento, hay mucha gente que nos está escuchando, justamente, en esta Argentina con grieta, polarizada y demás, muchos te escuchan y te dicen yo lo votaría es que le te arrenazó. Pero, a ver, si yo lo voto y quizás pierdo dentro de la polarización y la grieta pierdo el voto, a esa gente, ¿qué le decís? Es un error pensar de esa forma porque venimos pensando de esa forma en los últimos 20 años y fíjate cómo nos ha ido. Es un error, sobre todo cuando vos tenés en este caso la posibilidad de tener un candidato a presidente que es gobernador de una provincia importante que ha dado testimonio de cómo se administra. Es un gobernador, por ejemplo, que su provincia no tiene déficit, digamos, del Estado de hace un montón de años. Es una provincia donde las empresas públicas dan ganancias, pero en realidad que se discute si es pública o privada o no, lo que tiene que haber, y no discutamos eso. Digamos, si hay una empresa pública, debe ser bien administrada sin déficit. Así es el Banco de Córdoba, así es la empresa de energía de Córdoba, que dan ganancias distribuirse el impuesto a las ganancias para entender de lo que estamos hablando. Entonces, hay una posibilidad, hay alguien que arreglar la compañía, que está asumido, que vos en los lugares que estuve de responsabilidad, me fui sin ninguna causa, hay transformado un montón de cosas, puedo contar todo lo que hice, lo que significó el insube, diríamos, para controlar el sustituir al transporte, lo que significó la compra del tren nuevo a un valor de 400 mil dólares menores que era de reparar un tren en el año 61. Puedo contar un montón de cosas que era el contrato CIMENS, Ministerio del Interior para hacer documentos, aquella famosa libreta, lo transformamos en una tarjeta y gastamos 14 millones de dólares. Estoy hablando de cosas concretas, muy concretas. Entonces, creo que es una posibilidad, bueno, finalmente la decisión política, ¿entendés? Yo estoy convencido que la Argentina necesita un proceso de transformación que se resuelva con un presidente de uno repetiente, que anuncie que en cuatro años se va, y que anuncie cuatro cosas fundamentales. La Argentina no puede, digamos, vivir con déficit crónico, porque el déficit se cubre o con emisión monetaria, ¿y qué es lo que pasa para entender? Con la maquita, para que la gente no se escucha. Y con la misma cantidad de servicios naturalmente genera inflación, y la inflación dependió a todo. No se puede discutir una ley de adquiliares y no parece un besito. Florencio, la verdad, te mando un abrazo, ha sido un placer, te quiero escuchar más en los medios, ¿puede ser? Por favor. Necesito, necesito prenderla, a los que somos que nos gusta, que nos apasionamos, yo te quiero ver más hablando. ¿Cómo hago? A veces no salgo, Gustavo, y me he llamado al silencio, porque agregarle más angustia a la sociedad. Cuando no hay un escenario de salida, como en este caso, la posibilidad de que el ciudadano vote el 13 de agosto y falta poco y ya empecemos a cambiar el estilo de la Argentina, siento que si salgo, digamos, genero más angustia, porque la sociedad por sí ya está angustiada, está resignada, y me preocupa mucho el sentido de resignación que hay en la Argentina. Ya no era Argentina embroncada en el 2001, que era mejor que esta. Ah, claro, sí. Que estaba dispuesto a salir a la calle y que esto cambie. Sí, sí. La Argentina que está resignada, que haya cortes, a que en realidad un tipo que tuvo 39 causas, ande en la calle y más que alguno, en que el PIB va a ser de grado, que no importa la cantidad de falta que tenga, que no importa la nota que se saca, éste de enojo, que el que no trabaja contra la calle todos los días, estamos en un país de locos, chuchos, qué rachos, si no te retenemos. Sin duda, les mando un abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Ahí lo teníamos a Florencio Randazzo. Insisto, repito lo que dije al principio, podés estar de acuerdo, podés coincidir políticamente, te puede gustar la ideología o no, pero lo que no se le puede decir a Florencio Randazzo es que... Gestionó, ¿no? Gestionó. A ver, el tema de los pasaportes y los documentos, para los que tenemos 50 y pico de años, Urta que es más chico, que seguramente no se acuerda, cada vez que teníamos que sacar el documento era un dolor de cabeza. Tenías que tener un conocido. Tenías que tener un conocido, te comías una cola, llegabas a las 6 de la mañana, te comías una cola eterna, era un parto, salías con suerte a las 3 de la tarde, con suerte, si te atendían. Sí, sí, es así. Cuando sacaba el documento de identidad, la cédula, lo mismo. Era un pasaporte, ¡mama mía! Sí, sí, sí. Era un drama, tenía que llegar, nos perdíamos la vida haciendo trámite.